¡Vamos! Sí. ¿Usted qué cree? ¿Que esta depuración va a resultar buena? Deberían empezar de nuevo porque realmente hay problemas y tienen que empezar de nuevo. Tienen que deshacer todo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a dialogar aquí, amigo. ¿Cómo cree usted que debería ser la depuración? ¿Primero los oficiales y después los policías o a la inversa? Creo que primero los policías. ¿Primero los policías? ¿Primero los policías? ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran. Por lo que he escuchado, que hay jefes de bandas, que no sé qué. Entonces ahí están los conectes que ellos utilizan. Primero por ahí, después me van descubriendo y así van a ir sacando a las demás personas, a las demás oficiales. Muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dialogando con la población. Amigo, ¿usted cómo cree que se debe realizar la depuración policial? ¿Iniciando con los oficiales y después los policías o iniciando con los policías y después los oficiales? Yo digo que iniciando por los más grandes. Por el nivel más superior, sí, correcto. ¿Por qué dice usted eso? Porque están con... ellos son los mandamás por destino ahí de la policía, de la Policía Nacional. ¿Confía usted en la Policía Nacional? La verdad que así como estábamos ahorita, no. ¿No confía? Ni en... ¿Ya no causa la seguridad que causaba antes? Correcto. Da igual porque en las mismas noticias se han dado casos de que los mismos policías son los que pasan asaltando, matando, como en el caso del CEO de la Rectora. Ok. Muchísimas gracias. Bien, vamos a seguir aquí en el Alma Mater dialogando con los estudiantes de esta universidad. Amigo, ¿usted cómo cree que se debería hacer la depuración policial? ¿Iniciando con los oficiales y terminando con los policías o en viceversa? En viceversa. ¿Por qué? ¿Los policías primero? Posiblemente los policías. Creo que tienen mucha más autoridad. Así que por mí serían mucho mejores los policías. ¿Los policías de menor rango? De menor rango. Por allá vienen aprendiendo, así que deberían aprender de los mayores. Así que se debería hacer la depuración así. Ok. Muchísimas gracias. Caballero, ¿cómo piensa usted que se debería realizar esta depuración policial? ¿Iniciando con los oficiales y después con los policías o en viceversa? Pues... la verdad no estoy tan de acuerdo con la depuración policial. ¿Por qué no está de acuerdo con la depuración? Porque el presidente lo que quiere, a mi punto de vista, es depurar la policía nacional para sacar a los militares. Entonces él quiere tener su propia policía y como él es el que manda, él es el que manda la policía militar, él quiere tener el control total sobre la policía. ¿Entonces usted estaría de acuerdo que siguiera la policía nacional así como está? No así como está porque está muy corrupta, pero sí que empezaran no a depurarlos sino a concientizarlos de que fueran mejores policías. Porque la verdad es un problema muy... porque uno no sabe a veces, se le acerca un policía y no sabe si es bueno o es malo. No sabe si lo va a cubrir o más bien lo va a afectar. Entonces creo que sería mejor que más bien el gobierno les ayude y que depure, pero a los que son malos, no a todos. No a todos. Ok, gracias. Gracias. Las opiniones de jóvenes aquí. Caballero, ¿usted cómo piensa que haría ser depurado? ¿Primero los oficiales, los de alto rango y después los policías o en viceversa? Creo que deben ser primero los oficiales de alto rango y deben ser en orden y que se haga por completo. Porque necesitan sacar todas las manzanas podridas y erradicar por completo la corrupción. ¿Cómo confía usted en la policía? Pues, confianza total no, por todo lo que ha pasado. Pero a pesar de todo es la policía y ellos nos deben brindar la seguridad. Ok, gracias. Vamos a seguir dialogando aquí. Amigo, ¿usted cómo piensa que se debería de realizar la depuración en la Policía Nacional? ¿Primero con los oficiales de alto rango y después con los policías o primero los policías y después los oficiales? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, creo que este debería ser un proceso en donde se incluyen a todos los sectores. Que se consulte a la sociedad también cómo quiere que se faculte al momento de hacer la depuración policial. Además, son diferentes factores los que influyen para incidir o decidir cuándo y cómo se va a depurar a este ente. Como les digo, el ente de la policía es una institución que no tiene errores. Los que cometen los errores son los militantes de esa institución. Entonces, sería bueno que comiencen desde las personas que tienen alto rango hasta las que tienen menos rango. Ya que la corrupción empieza por donde está lo mayor. Entonces, esa sería mi opinión en cuanto a eso. Ok, muchísimas gracias. Bien, jóvenes estudiantes universitarios aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Compañeros, con esta información al Estudio Central de Honduras. Noticias.